El domingo 21, el pasado domingo, hicimos nuestro primer minicicloturismo donde invitábamos a la gente a salir a pedalear en grupo y a hacer un poquitito más de kilómetros de lo que están acostumbrados. La idea era salir desde Belgrano y Alberdi hasta la estancia María Betty. El viento estuvo muy fuerte, pero increíblemente de los 30 inscriptos, 28 se presentaron que sí o sí querían salir. Tuvimos que hacer un pequeño cambio de camino, salimos por el centro de la ciudad, dimos unas vueltitas por algunas calles del Casco Viejo, Intebu, y luego salimos por Almafuerte hacia el barrio Aeropuerto, Chacra 11. En Chacra 11, bueno, azotaba más el viento, pero ninguno quiso abandonar y entonces decidimos un cambio que teníamos en el Plan B, tomar por la circunvalación hacia el Cano, que es lo que hicimos. Por supuesto, en el grupo tuvimos todas las edades, porque tuvimos gente desde los 28 años hasta los 59, y dos matrimonios que trajeron a sus hijos de 7, 8, 10 y 14 años. Entonces, estuvo muy variado. También entre los integrantes hubieron dos profesores de gimnasia, que uno de ellos se dedicó a hacer un calentamiento antes de salir, después a mitad de camino a hacer un estiramiento, porque, bueno, el esfuerzo era grande por el viento, y en el YPF uno de los profesores dio la idea de que ahí podíamos almorzar, porque esta asociación trata de pensar en los detalles que puede necesitar el ciclista. Entonces fuimos con las provisiones de barritas de cereal, bueno, eso nos dio este municipio, y nosotros, Caro Quinka, llevó un sándwich de almuerzo de milanesa, bueno, y ahí almorzamos en YPF, allá afuera donde está el juzgado, y volvimos hasta el Cristo. ¿Van a repetir esta actividad que tiene que ver con el ecoturismo y con la gente que por ahí no es profesional en la bicicleta, pero se empieza a aprender en la actividad? Nosotros les prometimos a esta gente que se unió el domingo y a todo aquel que se quiera unir, que vamos a hacer uno, pero ya en otro lugar donde hay paisajes, donde tenemos rutas más lindas, con más paisaje, más verde, tenemos ya los vehículos como para llevarlos hasta allá, lo único que falta es confirmar la fecha. Así que seguimos invitando a toda la gente que se sume, que entre a la página Pedaleando el Caro Quinka, que está toda la información ahí.